Bueno, finalizamos ya en este momento con Venezuela, Janet Margarita Díaz-Dip, aquí está ella. Nació el 2 de junio de 1998 en Caracas, tiene 19 años, ojos color marrón, cabello castaño claro, estrigueña, 1,82 centímetros de estatura. Su traje típico está inspirado en las riquezas de la selva amazónica que permite apreciar un ornamentado penacho con plumas de gallo y avestruz, creado por el modisto Adiver Valls. Se usaron piedras muy preciosas para bordar la guacamaya, el ave más representativa del Amazonas y su cuerpo cubierto con el tradicional guayuco de las tribus indígenas. Y finalizamos con la señorita Venezuela, aquí está, Janet Margarita Díaz-Dip. Inspirado en el renacimiento, el diseñador Jonicer Sandoval ha confeccionado este traje de gala para realzar la silueta de Miss Venezuela. Como se aprecia, es una columna realizada en crepe de seda baby pink y bordado con cristales austriacos. Para complementar el look, Miss Venezuela lleva accesorios de George Whitless. Es la representante de Venezuela, nuestro país hermano, muchísimos venezolanos viviendo aquí en Colombia. Son bienvenidos, ella es bienvenida, su familia es bienvenida a esta tierra, al eje cafetero. Janet Margarita Díaz-Dip. Hemos visto las 23 candidatas, un aplauso fuerte por favor para estas 23 concursantes en este reinado. La segunda finalista es Venezuela. La tercera finalista es la señorita Venezuela. Señorita Venezuela. Venezuela por favor aquí al frente. Y vamos a escoger un número del 1 al 4. Janet Margarita Díaz. El número 2. El número 2. Aquí tengo el número 2 y la pregunta es la siguiente. ¿A dónde te transporta una buena taza de café? A los momentos de familia. Cuando uno se sienta a tomar una taza de café, eso me inspira a mí, el momento familiar, en el desayuno, en una cena. Todos juntos, brindando por salud y por un bienestar juntos. Gracias. Ahí está la respuesta de Venezuela. Primera princesa es la representante de Venezuela. Bueno, solo quedan dos, solo quedan dos reinas en este momento, dos representantes de dos países. Gracias.